San Clemente, patrón maderoso, en su día queremos honrar. Darle gracias porque nos promete y nos libre de todo mal. Y pedirle también, bendiga al Señor, realmente en nuestra fe y amor. Y bendiga al diablo, de la salud, y amar la palabra de Dios. San Clemente, patrón maderoso, en su vida, y bendiga al diablo. San Clemente, patrón maderoso, en su vida, y bendiga al diablo. San Clemente, patrón maderoso, en su vida, y bendiga al diablo. San Clemente, patrón maderoso, en su vida, y bendiga al diablo. ¡Suscríbete al canal!